que tenemos por aquí un el primer episodio de exponiendo infieles no lo he visto para nada así que vamos a darle de una vez sin vaselina sin nada a ver quién es esta morra 200 pesos más si me dejas checar las conversaciones de tu facebook no ese ya es no me manches el calvo de brazo te ofrezco 200 pesos amiga 200 para las conversaciones de tu facebook al menos no están ni bien ni la caballa ni la ni ni golpes ni nada cuánto tiempo tienen juntos pues ya tres años ya tres años no puede ser no las vayas a arruinar la relación por favor y mi esposo se quedó en la ciudad porque tenía que trabajar y me fui un ratito el nuestro esposo no son am el trabajo en la alberca a ver ahí que quién es el es gay 200 pesos si me dejas es el mayor pretexto que es gay no puede ser pero ya sabes que tengo muchos amigos que son hermosa espectacular que es esto cuál espectacular mija tú sabes que él también habla como gay o sea él no es uno de ellos escúchenle escúchenle como espectacular que es esto cuál espectacular mija tú sabes o sea tú sí que no puedes venirme a juzgar a mí entonces sí tienes una relación aparte what the fuck 4 minutos comparado esto con esto vamos a poner un poco las cosas en que hola que tal amigos como están yo soy Luis Betros de Iglesi y el día de hoy paso 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 PASO